Está solamente tres cuartos de cuerpo, Call Me Harry en el tercero, en el cuarto Hot Blooded, en el quinto lo viene haciendo el Sino Value Proposition, detrás de este está el 12 el caballo Super Dormi, luego trata de acercarse Great Five por la parte interna junto al número 8 el caballo Seven Channel, más atrás aparece Creed y continúa el 7 Sky Not Falling en el último lugar, 47 exactos, el parcial para la media milla se defiende First Empire, insiste por fuera Candy Tycoon, se le acomoda solamente a cabeza para el tercero Call Me Harry en el cuarto Hot Blooded, en el quinto intenta hacerlo por la parte externa Super Dormi, el que trata de mejorar desde el fondo es el caballo Sky Not Falling con todo y la mala partida y el 4 también trata de meterse en la pelea cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey Park, Candy Tycoon está en punta, se resiste First Empire, ataca Call Me Harry por la parte externa mientras que el 1 trata de buscar un pase y por fuera Super Dormi, Super Dormi por la parte externa está desplazando, Super Dormi consigue el pase el 1, Great Five por dentro, domina Super Dormi, ataca el 1 pero muy tarde les ganó el 2 Super Dormi con Javier Castellano. Salta rápidamente Crossing Man a tomar la punta, ataca por fuera Imposter Syndrome, viene a buscarlo en el tercero el caballo Organize Confusion, luego trata de hacerlo por la parte externa Mr. American junto al número 1 el caballo Mr. Rodion, penúltimo para el 6 Ready Sur, mientras que el número 5 Sir Guza está en los últimos lugares, domina Crossing Man, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto sobre Imposter Syndrome que está en el segundo, en el tercero aparece Organize Confusion, en el cuarto por fuera Mr. American, en el quinto intenta acercarse Mr. Rodion, luego lo viene haciendo por la parte externa Sir Guza, Mientras que Ready Sur se ha quedado algo lejos en la última colocación, 21-2 el primer cuarto de milla, domina el 4, ataca Organize Confusion por la parte externa contra Crossing Man, Crossing Man está adelante, sigue la presión del 3 por la parte externa, mejora Mr. American por el centro de la cancha, se defiende en la punta, Crossing Man insiste por fuera el caballo, Organize Confusion contra el puntero, Organize Confusion está medio cuerpo, se resiste el 4, Organize Confusion contra el puntero, aquí está la raya por dentro, ganó Crossing Man con Castellano. ¡Gracias!